Pues vamos con la parte 3 de Kirby y la Tierra Olvidada, ¿no? Pollo, el buen pollo, ¿no? Nos quedamos... ¿Dónde nos quedamos? Hicimos la... No se escucha, por cierto, creo. Hicimos el mundo de... De, 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 de... ¿Cómo se llama la feria? Pero... El parque de atracciones. Ese. Continuar. Y después de eso peleamos con Meta Knight. Fue todo, ¿verdad? Es lo único que me acuerdo. De hecho, deberíamos irnos por la habilidad de Meta Knight. Porque molaba un chingo, güey. Y ya seguimos, ¿no? Ojo, se ve bien verga, güey. Que tengamos el poder de Meta Knight, WTF. Equipar. Taparra, ¿eh? Mira. Amuño. Chulada. Otra palabra es que hizo que Satán se invoque. Los gringos pasan dos feeds más raros. Ya sé, ¿verdad? No sé si... Si pasaron su debate bien. O... O faltó algo. Pero... Los argumentos que usan están raritos, ¿no? Ahí está. Sí, pasamos esto. Sí, fue lo del gato. Ok, ok. Y ahora toca lo del mundo de la nieve. Oh, es cierto. Que estamos en... En Inglaterra, ¿no? Ahí está el... El Big Ben. Y... Ok. Y el final será... Este de acá. Que es... Un... Una mansión. Va a ser un perrote, güey. ¿Y de aquí qué sigue? ¿Aquí se acaba? Yo creo que aquí se acaba el juego, ¿eh? Hola, hola. Nos quedamos sin jueguito, ¿eh? Según yo, llevamos... Como la mitad, güey. Aprox. Bueno. Ni idea, ¿eh? Ni idea. Recuerden que... Pueden hacer que tire habilidades... Con la recompensa del canal. Que se llama Tirabilidad. Por cierto. Era mucho Guru interceptado entre muchas comillas. Es que está bien raro eso. Tienes que ser muy generoso con Guru. Para decir que tiene... El poder de un minion. Que suena chistoso. Pero pues... Deberían ser más fuertes, ¿no? Lo que uno supone. ¿A tu madre y esto? Un pingüino. ¡Ay! Muerta pingüí. Ahí está. ¡Ay! Qué bonito está este mundo, ¿no? ¿Va a haber una visión de destruir un perrito de nieve? Vean. ¡Ja, ja! ¿Qué les dije? ¡Ja, ja, ja! ¿Ya tú? ¿Se anunciaron que Ash era utilizado para Death Battle? Y que cuando aparece Ash en su Next Time... Resulta que su oponente... En lugar de ser Lucy, Yu-Gi-O-Nate... Sea... León de Mega Man Battle Network. ¿Cuál será tu reacción? Mira, pues no es Yu-Gi... Entonces ya es ganancia. No me molestaría. Pero creo que... Que Lance lo culé a Feo. O debería. Mira. Una... ¿Es un helado o como un hongo, güey? Duda seria. ¡Ay, la perra! Nunca mejor dicho. ¡A la verga! Mataron a ese vato. Se hacen daño entre ellos, ¿eh? No lo sabía. No lo sabía. ¡Ay! ¡Mi espada! ¡Mi espada! ¿Quiere bien? Gracias. Yo no podía agarrar, ¿eh? Hola, Ultimate. ¿Cómo estás? Ahorita te leo. Ok. Hay varios enemigos por aquí. Y... No me tienen piedad ellos. Mira. ¡Pum! De lejitos. Ah, lo mató de eso. Ya arruinaste la cerveza, Wolf. Verga. Está súper cerca el smash bracket de Wolf contra Incinero, ¿eh? Qué miedo, güey. Me voy a morir, cabrón. Ah. Mira, pues qué secreto tan... Tan obvio, ¿no? Yo no sé... Para mí están siendo demasiado amables con Gru. Para que tengan... ¡Ándale! Muy amables. Por cierto, le quieren dar MFTL a Megavente. Lo siento por allí y para Gru. Ahora el tigre... El tigre es... ¿Sistema solar? ¿Por qué? ¿No era como Lunar o algo así? Qué buen bufeo, ¿no? Pues por mí chingón, güey. Tigre, orgullo mexicano. Por cierto, ¿vieron que el que hizo la serie del tigre hizo otra serie parecida? Esta en Netflix se llama Maya y los tres. Ah, qué chulada de serie es, ¿eh? Qué chulada. Por si no la han visto, nah. Buenísima. Buenísima. Hola. Eh, no puedo salir de aquí. Si no usan el compas ahí con el Megaman del manga, tienen chance. Sí, pero... Es que... ¿Lo van a usar si ya lo usaron una vez? No veo por qué no. Voy por el... Por la máquina de refrescos, ¿eh? Por cierto. ¡Pum! Todos refrescos limitados. Que no se nos olvide, ¿eh? ¿Le doy? No, le doy. Por el perro. Está. Chulada. Verga. Estoy bien mal apuntando, güey. ¿Y esto para qué? Ah. Nos hizo un camino, ¿eh? Hola, chora. ¿Por qué le haces así? Verga. No puedo salir dos bolas de nieve, ¿eh? Tengo que... ...asarlo rápido. ¿Viste? ¿Viste? Ahí estamos. Serve el máquina. Será mejor que le pegase una cerveza nueva. Será mejor que guardes ese Pokémon con cariño, pan. ¿Y esto es exactamente qué? A ver. Yo supongo que por ahí tengo que ir, ¿eh? Pero eso prácticamente es un secreto. ¿Cómo paso yo, güey? Hola, Seikor. ¿Cómo estás, bro? ¿Cómo pasó esto? Ah, ok. Sí, los puedo destruir. Perfecto. Perfecto, ok. Dije, verga. ¿Cómo paso, güey? Me ha hecho imposible, chavalín. Ahí está. Primer World of D, ¿eh? Si World vs. Enciendro sale en ese momento de reacciones en vivo. Sí. De hecho, no sé cuándo vaya a salir. También depende de cuándo. Pero me gustaría hacer vida reacción a ese episodio. Si cae fin de semana, muchísimo mejor. Y si cae entre semana, no sé cómo le voy a hacer porque va a estar muy jodido. Así que, si sale entre semana, por favor, no me digan por Discord quién ganó para llorar. Voy a darme la sorpresa. Aunque probablemente y muy, muy seguramente vaya a ganar Wolf. Pero se vale soñar, ¿no? Venimos al mundo para soñar. ¡Ay, me aplastó! ¿Qué pedo? Vino muerte. Ahí está. Ah, ¿qué pedo? Si alcanzo a lanzar. Qué QW. Oye, ya no lanzo... Ah, es como el link, ¿o qué? Cuando no tengo daño, lanzo como una onda con la espada, ¿no? Pero como ya me aplastaron, güey. Ah, sí, sí, es como el link, mira. Verga. El WoW dijo que Black no debió volver al server, perdón. ¿Por qué? ¿De qué mal o qué? Y está el WoW. Uy. Una monedita. Me vi muy pobre, ¿no? Y no mendigar esa monedilla. ¿Está? Y a chupar la pingüey. Lo siento. ¡Fum! Se muere de una, güey. Impresionante. ¡No! 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 Ocupo el tirador, ¿eh? No me quiero deshacer de la... De la espada, güey. A ver. Vamos a intentar hacerlo rápido. Para que no se vaya. Estamos el Kraven. Perfecto. Ahí estamos, ahí estamos. ¿Suelto? ¡No! ¡Uy! Estuve a punto de desaparecer, güey. ¡Qué miedo! Mataron a Mario también, Simón. Sí, me saqué de una. Pobre Mario. Ya van dos. A ver. Tiene que ser de agua por aquí, ¿no? Quírate, güey. Yo creo que le darán el gan a Megamente. Debería, ¿no? En teoría. Debería. Ay, ocupamos... ¡No! Verga. Me he alcanzado. Ni modo. Lo siento, Metanite. Te quiero mucho. Pero... Ya no puedo tenerte más. Ah, tío, autoapuntado. Lol. Ay, qué malo soy, ¿no? No. Verga. Ahí está. Kirby, por favor. Primero. ¡No le vi! ¡Qué kill! A ver. Vamos a acercar. ¡No! ¡Qué lento soy! Esta es la buena, ¿eh? ¡Ahí está! ¡Vámonos! 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 Perfecto. Lo malo es que ya no tenemos espada, pero bueno. ¿Qué se le va a hacer, no? ¿Dos? ¿No os ha faltado ninguno? Hasta ahí vamos bien, ¿eh? A ver. Creo que me quedé sin comentarios por leer. Estaba haciendo un análisis de Megamente contra Megaman. De Megamente contra Egru. Supongo que quise decir Megamente. Por ahora parece que va ganando. ¿Tú quién crees que gana entre Megamente y Egru? A Ryu, ahora yo iba a decir. Megaman contra Ryu, ¿no? Yo diría que Megamente, ¿eh? Al menos es el que va con más ventaja. O era el que dijo que arrancó de la ZZZ. Ya sé, güey. Todo mongolito. ¿Qué opinas sobre mis dos últimos análisis versus Link versus Mario? Hey, chico, contará Sasuke. También. Tiene... Recopilaste bastantes feats. Está chido. Lo malo es que siento que es muy tardado, ¿sabes? Verga. ¡Fua! O sea, en un análisis yo creo que debería ser más resumido. Porque si no, ya ves que... Tardas demasiado en acabar. Y se vuelve bastante largo. Pero fuera de eso, bastante chido. ¿Sobrevivió? Qué cabrón. Ah, mira, ahí una estatua de perrito ahí. El Emeo. El Mau. Llevamos dos. De agua nos saltamos uno, yo creo. Yo creo que sí. Reacciona. Pa-pa-pa-pa. Pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa. Ahí está. Muertísimo. Uy, destruí la bomba, eh. Apenitas. Ay, son bien fadosos estos, güey. Por cierto, ahí hay algo para abrir, eh. Rápido. Perfecto. Ahí está. ¿Qué será? Un Guadalindín o no sonaba. Sí, mira. Ahí estamos. Tres. No os ha faltado ninguno, eh. Vamos muy bien. Vamos muy bien. No puedo subir. Verde, ¿cómo le hago para subir? ¿Acá? Ah, sí, sí. Es que le ha faltado subir más. Ya hacía yo. Estaba muertísimo. Fue más que una escopeta de feria. Pues la neta, no voy a subir de edificio. Pues si eres amable con él, creo que sí llega, ¿sabes? Pero lo de los láseres sí estaba fumadillo. Perdón por la última reacción. ¿Por qué? Fue la de... La de la mamá de no me acuerdo quién, ¿no? Pero estaba chistosa. ¿Cuál fue? Que no me acuerdo. Ya vio el Tigre-Od Solar System. Ah, huevo, huevo. El Tigre-Od. Ah, pues estaba chido esa venja. A ver. Creo que tengo que pasar sin que me pegue. ¡Uy! Oh, pues me paso por arriba, ¿eh? Mira tú. ¿Cómo scoop? ¿Así? Ok, perfecto. Pum, pum. Y así de simple, así de fácil, ¿no? Ok. Ahora es el de acá. Y por aquí también hay algo, ¿eh? Volcar. Nice. Al parecer Phil va... ¿Cómo? Gato, al parecer Phil va a debatir con un güey el Kirby 5D. Ah, nice. Ay, pendejo. Gato, me quitó mucha vida, ¿no? ¿Qué pedo? Me quitó demasiado. Correle. No, no, me voy a morir. No, no, me voy a morir, me voy a morir. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ya no lanza bombas, ¿eh? Lanza cuando le conviene. Eres tan asqueroso. Voy a matarte. Ahí está. Uf. Oye, esto da guau se abre, ¿no? Ay, gracias. Debe abrir una escalera por aquí. ¿Qué? ¿Sorvivió? No mames. ¿Me hay una escalera por aquí? Ahí arriba, pero... A lo mejor me tengo que aventar. Puede ser, ¿no? Sí, me tengo que aventar. Porque hay otro lugar para subir. Si va a ser así. Ah, mira, aquí hay una estatua de... De parrito. Ahí está. No, no, destruí. Ahora sí. Nos falta una. Pero... Creo que no la pasamos, ¿eh? Corre, Kirby, corre. Uf, perfecto. Ahí está. Nice. Nice. Vida. Ya me decía falta, güey. Uy, me voy a matar esa cosa, güey. Y aquí... Está el último ovo del D, ¿no? ¿Qué pedo? Uy. Me asustó. Ah, es aquí. Escopir. Qué chulada. Qué chulada. Perfecto. Ya tuviste la sugerencia que hice para el emoji del server. El del muro. Creo que queda mejor para sticker, ¿eh? Porque el problema de esos tipos de emojis es que a veces no se leen las letras y pierde como el chiste. Pero lo malo es que ahorita no tenemos stickers. Muere. Y son todos, ¿no? Aguas que casi me da. Ya quedamos que el del huesito no me da nada, ¿verdad? Así que lo voy a matar. De una. Ah, ¿qué es eso? Nomás le quité el cráneo. Está. Destruí su bala con las mías, güey. Au. No. Cerdo. Ahí está. Perfecto. Y ya llegamos, ¿eh? Pero nos faltó una estatua de perrito. No la vi. Sí, les dije que me la había saltado. No está aquí, ¿no? Chale, ni modo. Y será para la próxima. Gato, ayúdame. Metí en los Zetas y está Kirby con ellos. Ayúdame. Ahí estamos. Mira un Waddle de Shiny. Shiny. Encuentra el callejón. ¿Cuál callejón? WTF? Pues nos faltaban muchas cosas, ¿eh? En este nivel. La verdad. Me da pena por Recoachet. Versus Wiki le da a Pobla el Tigre. Y Bullding a Reco. ¿En serio? No mames. Pues le da también edificio a todos los de Bendy. Yo se me acuerdo. No mames. Tengo miedo de que me debunkí en el Sasuke contra Ichigo porque gano Sasuke. Se supone que sí, gana, ¿eh? Por ahora sí, más del Team Kirby 5 digo que el Team que solo le da multi-secas. Yo, pues a mí me convenció Phil, ¿eh? Con el respet que le hizo. Esos son para las habilidades, ¿no? Sí. Rutina. Metro congelado, ¿eh? Uh. Nos vamos a un metro. El usuario que le hace fanarse a Dead World también le está haciendo fanarse a Smash Market. Sí, sí, vi el de Insider World contra Wolf. Le quedó chingón, ¿eh? Uff. El Mario está bien debunkado, güey. A todo esto, ¿qué nuevos poderes? A Coquir bien esta entrega. El del mexicano, güey. El de la pistola. ¿Qué más? El Tornado, creo que es nuevo. O al menos no recuerdo haberlo visto en ninguno. Y creo que son todos los que hemos visto, ¿no? El Tornado y el de la pistola. No se me ocurre otro. Recién me enteré que el server gringo le da multi al Ninja Verde. ¡Hala, güey! Qué épico, ¿no? El diseño de niveles del juego es bien bonito. Sí, güey, la neta. Y más este, ¿no? El de la nieve. También el del parque de atracción. Estaba muy, muy bonito. Por cierto, en Random Lock me salió un Porygon 2. Y le puse de mote. Hub y cari. Oh, nice. El Porygon 2. Pasa en contexto. Estamos jugando Kirby. Vamos como en la tercera, cuarta zona. Creo que es la cuarta zona. Y pues, sí, todo tranca nomás eso. Aunque ahora que lo pienso no sabemos mucho de la trama, ¿no? Solo que llegamos aquí por alguna razón. Que yo creo que va a haber alguna razón. Y están secuestrando a Waduldis. Y es todo. ¿Estará DVD aquí? Si Metanage está aquí, a lo mejor DVD también, ¿no? Debería. ¿Qué opinas de Doctor Strange en el multiverso de la locura? Spoilers. No lo voy a leer. Para la gente que no la ha visto. Está chida. Me gustó bastante. Es de mis películas favoritas del MCU, yo creo. La gente está quejando mucho por... A ver, mini spoiler. Por los pocos cameos que hubieron. Pero la película es de Doctor Strange. No es... No sé, Avengers. Multiverso de la locura, ¿sabes? Ahí sí uno esperaría que hubiera más personajes. Pero es Doctor Strange, güey. Una película de Doctor Strange. Y me encantó el desarrollo que le dieron a Wanda, ¿eh? Ya quería verla como villana, güey. Y les quedó muy, muy bueno. En especial el toque de terror que le pusieron, güey. Que no es de terror como tal. Pero tiene un toquecito de terror. Y eso le da un encanto... Perfecto a que Wanda sea villana, ¿eh? Le quedó hermosísimo. ¿Me dará algo este güey? No creo, ¿verdad? Nah. A chuparla. Gato, nuevas noticias. Megamente ya tiene... Ya la tiene ganada. Casi nice. Vamos a llevarnos el hielito, ¿eh? Aprovechando que hay mucho hielo. Yo supongo que nos irá mejor aquí, ¿no? Ay, pendejo. Espérate. Ahí está. Ok. Vamos patinando, ¿no? Más a gusto. Y pum. A chuparla. Uy. Sobrevivió, güey. Una foca, ¿no? Lanzando bombas. Es que ahora chingón. A ver quién gana, güey. Hombre, échale ganas, carnal. Me caí. Si te quieres, mamás, ¿eh? Cuidado con eso. ¿Y esto? Ah, ya la abrí, ¿no? Solo es la sombra que parece que no... Que no floreció. Pues voy más rápido en el hielo, ¿eh? Pero me muevo igual. Que como me voy moviendo normalmente, vaya. Ahí está. Se ve que va a aparecer ahí, güey. Uh, uh, uh. Uy. Está ataca, perdón, ¿eh? Gato, nuevas noticias, mi mente. Ah, sí, ya leí. Ni Goran Lagan ni la pistola del... Ah, Goran Lagan también, sí, es cierto. Sí, es cierto. Sector sexo y el multiverso de la locura. El multiverso de la lujuría. Uy. ¿Qué hay aquí? Verga. La bomba cayó justo en la moneda, güey. Creo que ocupo una bomba. Para abrir esto. Kirby. Cuidado. A ver. No, no ocupo nada, güey. Kirby es independiente. No necesita nadie. Pam. Para, para, pa, pam, pam. Muere, Shardo. Ja, ja. Lo agarramos justo, ¿eh? Hola. Ahí está. Kirby infinita, ¿no? ¿Qué pedo? Eh. ¿Qué opinas de la filtración del... Esa filtración va a ser falsa, da, güey. La de Kratos contra... Contra Dante. Pero falsísima, güey. Y si no es falsa... No me llamaría mucho la atención, pero... Tampoco creo que me queje, ¿eh? ¡Es demasiado sexo! ¡Pum! ¡Puru, puru, pum, pum, pum! Ya viene el pico ese poder, güey. ¡No! Rápido, rápido, rápido. ¡Uy! ¡A huevo! Nice. En cuanto alcancé. Un cafecito, un panecito. Para el frito, ¿no? Vaya. Creo que eso basta, ¿eh? Para matarlo. Perfecto. ¡Oh! ¡El mazo! Nice. Chipote chillón. ¡Pup, pup, pup, pup! ¡Pup, pup! ¡Pup! ¡Pup, pup, pup! ¡Ay! ¡Gilipollas! Eh. No necesito el martillo que me quitaron, ¿sabes? ¡Yahoo! ¡Ay! ¿Qué? Ah, bueno. Pues chido, ¿no? Me quitaron los dos poderes. ¡Ay! Ay, me da el martillo. Gracias. ¡Ay! Hay como cuatro martillos tirados. Pero gracias. ¡Oh! Camino secreto, ¿eh? Escuchen eso. ¡Pum! ¡Pum! Y pum. WTF? Esta no se la sabía ni Miyamoto, güey. ¡Yahoo! ¿Decía uno de tres o algo así? ¡Chale! ¡Oh, nice! ¿No poder subir acá y contará? No creo, ¿no? Nah. Eso era como el meme de Armstrong contra Raiden. ¡Simón! Chupar la gilipollas. ¡Chupar la gilipollas! Mira. Tú también. Por chismoso. Y queda el de acá. ¡Pum! ¡Órale! Ahí estamos. ¡Para, para, pa, pam, pam, pam! ¡Oh! Dinerito. Nice. Nice. Si Pikachu regresa, posiblemente muera como contra Blanca porque Bitzinger tenía gana. ¡No! Ojalá que no, güey. Pobre Pikachu. Tan bonito que está, güey. Para que me lo maltraten así. Ahí está. Otro mazo, güey. Mucho mazo aquí. ¡Oh! Me acaba de curar, güey. ¡Chale! ¡Adiós, changuita! A la margen lo torturé. ¿Vieron eso? Dice que se ahogara, güey. Kirby nunca fue el bueno. Voy a chuparla. Aquí hay otro clavo. ¡Pum! Una capsulita. ¡Meh! Nada mal. ¡Corre! ¡Uy! A penitas, eh. ¿Cómo le haces? ¡Vara, chango! ¡No! ¡Maldición, chango! Es tu culpa. ¡Pum! ¡Chingón, no! ¿Y esto? ¡Ah! ¡Dos rutas secretas! ¡Mau! ¡Mau! A ver. Gato, adiós, argentinian. Adiós, avalos. Adiós, Icor. Explota. Es muy pronto para que una filtración como esta sea cierta. Con la filtración de... ¿Cómo? De Squirrel y Gible en el torneo de clase maestra. ¿De Squirrel y Gible? No sé cuál, eh. Pero sí, todavía es muy temprano, diría. Por favor, hagan ya a Funi contra Raiden. Ah, contra Armstrong. Sí, estaría muy chingón, eh. Imagínate la pelea. Me mamaría, güey. Tiene que haber águilas. De a huevo. Mare. ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! ¿Y esto? Ah, mira. Pues acababa el mazo de a huevo, eh. Ok. Ok, tengo que entrar por acá. Ahí está. Y GG, ¿no? Me falta uno. No puedo subir. Me falta uno. ¿Dónde está? Ah, Transformosis. ¡Ay, me voy a pegar! Ahí estamos. Ok. Ay, no lo podía agarrar. Es el chiquito. Encima un comentario decía que cuando era niño se puso a llorar al ver a pequeños. Es el enamorado. ¡Ah, la verga! ¡Qué traumático, ¿no? ¡Qué puto de parada! Arreinando infancias desde siempre. Ok, proseguimos, ¿no? No se hemos saltado ningún WD. Entonces... Ahí sigue la otra ruta, eh. Yo creo. Vamos a llevarnos el Sonic. Sonic Heroes. Ah, el Sonic también es nuevo de este juego, creo. Voy a chuparla. ¿Y ese güey qué? ¿Qué otro WD? Por cierto. ¡No, me fui! ¡No! 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 ¡Había un WD all day ahí! ¡Ah! Me fui sin querer, güey. Yo que sabía que... Quiero otra fase. ¡Chale! Uno ya no puede ser feliz en este mundo. ¡Oh, la verga! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿What the fuck? ¿Qué es esa cosa, güey? ¡Ay! ¿Qué es eso, güey? La filtración es tan fiable como la de... Que Hit fue eliminado y fue un clon. Sino la teoría es 100% real, no fake. Sobre la filtración me recordó lo de Madara contra... ¡Ándale! Contra... Contra Sella, ¿no? Y todos se asustaron, güey. Por eso no crean filtraciones, güey. ¡Hop! Y ni siquiera dan explicación, ¿sabes? De por qué es... Por qué es que lo saben. Nomás dicen, ah... Por mis huevos, este es el final de temporada. Es el equivalente a decir, ven, sin querer mi tío, ¿no? Quítate. Gracias. ¡Fium! Mira, bananita, me cura. Proseguimos. ¡Ay, no! ¿Qué poquíjono todavía? ¡Uy! No desaparezcas, perfecto. No, me voy a caer. ¡Uf! ¡Corre, cono, corre! ¡Ay, ay, ay, ay! Aquí es el último doble día, eh. ¡Ah, no está! ¿A dónde voy? Madre mía. Las Kirby aventuras. Girbo aventuras. ¡Ah, aquí está! ¡Yahú! ¡Nice! Nos saltamos uno, güey. ¡Qué triste! ¡Ay! Perfecto. ¡Ahí estamos! Mira, dentro del contenedor de carga. Uy, comidita. Mejor no nos pudo ir, yo creo. ¡Ah! ¡Me caigo! Ya no lo ocupamos, eh. Muere. Oye, el hielo quita demasiado poco, eh. Se me olvida. Uy, aguas. Aguas, aguas. No, sí me dio. Ah, las puedo destruir, eh. No hay pedo. Tiene un chingo de vida, güey. Las Echibenturas. Ahí estamos. Eh, pues nos falta un guado del día, eh. Estoy triste. Porque lo pudimos obtener fácilmente. Ese es tu tío Benzinger matando a Pikachu porque también ya gana. ¡No! Por favor, necesito que hablen de sus ideales sobre el país en la pelea de Simón. ¡Qué chingón! Nah, Kirby Autito. Siempre estuvo como el Tornado. ¿El de Lerisa? ¿A poco sí estaba? A su máquina. A su máquina. A no ser que haya devinado cien besillos. Ándale. Yo lamento, Gato, pero yo soy el primo de Benzinger y Pedito a los matchups de la temporada hasta ahora. ¡No! Eso es más creíble que nomás decir, llegar y decir. Ah, ¿saben qué? El final de la temporada es tan de cutra gratos. ¿Por qué? Pues, ¿por qué no? Mar tempestuoso. ¿Ok? Uy, está todo inundado. Por lo menos admití que el resultado es incorrecto, así que el de Wink no es necesario. ¿Qué? Debería regresar Pikachu para redimirse de esa cosa. Me encanta Dante vs Kratos de... ¿De qué? SF. ¿Qué es SF? Yo pedí correr contra Storm. Así luce un psicópata, eh. Y... Marte empestuoso. Vamos, pues. Ah, decisión final. Ok, ok, ok. Perdón. Pensé que era como Street Fighter o algo así. ¿Qué? ¿Será buena idea llevarse el erizo? Pensé que se iba a suicidar. Creo que sí, eh. Capaz si no me hace nada el aire. Mira, no me hace nada el aire estando en erizo. Chido, ¿no? ¡Uy! ¡Hola, Kirby! ¡Uf! Casi me mato. Y nos vemos. Yo no quiero pelear. Contigo sí quiero pelear. Porque soy un abusivo. ¡Au! ¡No! ¡Uy! Que se me va, eh. Perfecto. Un donut, como dirían en el WG. Pokémon de 4Kids. ¿Y esto? Oh, transformosis. Un tubo. ¡Ah! ¡Yahú! ¿Así no era? ¿Cómo es, entonces? Ah, canijo. Ah, es que ocupaba viada. Ok. Ok, ok, ok. Así, eh. Ahora sí, ahora sí. Me tiene que salir esto, eh. Me tiene que salir. Viene, 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 viene. Quebrando, quebrando. Viene, viene. ¡Vámonos! Nice. Con Toy Waddle Dee. Se destruyó el tubo, wey. Ah, me da hasta el erizo, wey. Recuerdo que antes a Bill Seifer le daban el gane ante Dementio. Pero ahora es lo contrario. No sé, eh. A mí no me convence mucho lo de Bill Seifer. Mega poderoso, wey. Y pues al menos en la comunidad gringa. Sigue siendo como pueblo ese, wey. Creo. Pam, para, pam, 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 pam. Pam, para, pam, 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 pam. Para, pam, pam. Vamos, Shigato. ¡Mira el chavo del 8! Madre mía. Hola, chavito. ¡No! ¿Qué le hice? No pude encontrar mis poderes. ¿Qué he hecho? ¿Ocuparé bomba? A la mera y sí, ¿no? Porque eso está como muy sospechoso, wey. Pues no, creo que no, eh. Creo que no. ¡Ay! ¡Hola, verga! No los vi, wey. Hasta que era muy tarde. Au. Están culiando, wey. Yo creo que hay un poder de vuelta. A ver. ¿Está? ¿Se mueren? Bueno, quedó uno. Ahí mera. Por aquí debe haber algo para el barquito, ¿no? Porque creo que lo ocupo. Ah, esto mero. Ándale. ¡Ahora se entendo! ¡Ahora se entendo! ¡Verga! ¡Vendaval! ¡Ah! ¡Déjenme! ¡Qué onda que me puedo defender, wey! Verga. ¿Estamos? Y ahora sí, ¿no? Pum, 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 pum. Qué bonita es la música de Kirby, eh. Más relajante, wey. ¿Estamos? Viene, viene. Quebrando, quebrando. Viene, viene. ¡Turbo! Nice. No puedo escupir. Tengo que bajar, ¿no? Ah, es que sigue el camino. Y aquí sí que me puedo bajar. Estamos. ¡Ey, foca! Voy en baño. ¡Oh! Hay un Waddle Dee, eh. Todavía. Se murió mi infancia. La filtración de Squirrel era de un men que supuestamente ya había filtrado cosas de viajes. En una de esas se mencionaba que Ash iba a tener un entrenamiento con Paul. Y este le convence para que el torneo... Que para el torneo traerá sus Pokémon más fuerte. Sin embargo, el hecho de que aparezca en la filtración de Squirrel y Gible. Que Kukui... Era el supuesto top 8. Cosa que al final no pasó. Sí, bueno. Igual hubiera estado bonito, ¿no? Aunque ya salió la Squirrel en... En Alola. En el episodio donde fueron a rancho. Verga. Ahí está. ¡Ay! ¡Ay! No puedo escapar. Muere. Ahí está. Uf. Qué miedo, chavalín. ¡Acción turbo! Ahí está. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué hacemos? ¿Tengo que regresar? Eso indica las monedas. Ah, por acá. Mira, qué buen diseño, güey. Un gilipollas como yo se hubiera perdido, güey. ¡Ah! ¡Ah! Una bomba. ¡Ah! ¡Uf! ¡Déjame! Oye, tengo mucho rango de esa cosa, ¿no? Otro huevo del 10, escucha. Hmm. No hago nada. Debe estar arriba, ¿eh? ¡Hola, verga! Me lo quitaron. No me quiero oír. ¿Dónde se escucha el güey? Hmm. Muy sospechoso, ¿no? Ah. Claro, aquí. Mira. No había visto el destello, güey. Y está aquí, ¿no? Me imagino. Pero no lo puedo romper. Tal vez ocupe... Esta cosa, ¿no? ¡Hup! ¡Hup! No hace nada. Hmm. ¡Ah! Ocupo el fuego. ¡Qué tonto! ¡Ah! Y ya los maté. ¡No! A ver. Si me voy y vuelvo... ¿Aparecerán de nuevo? ¡Eh! No me lo contés. No vuelven a aparecer, ¿eh? ¡No! ¿Qué hicimos? No vuelven a aparecer, ¿eh? ¡Ah! Kirby no perdona, güey. Si por gilipollas los mataste... ¡Gigi! No me lo creo. ¡No! ¡Chale! Otro güey del dique. Se nos queda ahí. Valiendo madre, güey. ¡Qué triste! ¿Y aquí hay fuego? ¿No puedo regresar de casualidad? No creo, ¿verdad? Esta cosa me está empujando. Y aunque pueda volver... No sé... Si sigue la estrella. Ya ves que aquí viene desde volver a fases. Pero no perdonaba por intentarlo. ¡Nada! No hay nada, ¿eh? ¡Ah! ¡Qué triste es la vida, güey! ¡Qué triste es la vida! Ese güey del dique se quedará ahí para siempre. O hasta que vuelva a jugarlo. ¡Ah! ¡Otro güey del dique! ¡Mira! ¡A la pana! ¡No! ¡No saltamos a uno! ¡Pobrecito! ¡Nunca me lo voy a perdonar! Aquí no hay nada, ¿no? Ok. Nice. Por cierto, faltaba como una lamparita, ¿no? Pero no la vi. Buena altura. ¿Y esto qué se supone que debo hacer? ¿Aquí? ¡Ahí está! Ok. ¡Un mapa! Ah, un plano. Fuego dragontino. Ok. Nueva habilidad para el fuego, ¿eh? Chido. ¡No! ¡Ah! ¡No, Kirby! Otra vez, no me lo creo. ¿Saben qué me rindo? No voy a agarrar esa cosa. Ah, aquí está otra lámpara. Ok. Ok, ok. ¡Bum! Sobrevivió, WTF. Y aquí hay... El vacío. Así que el porno de la Ruby está... Digo, es mucho. ¿Y aquí? Ah, una mecha. A su mecha. ¡Corre, Kirby! ¡Corre, Kirby! ¡Corre! ¡Ahí está! ¡Woohoo! ¡Vamos! Ruby God, véanselo. Me da hueva, la neta. Lo intenté ver una vez. Pero me da hueva. ¡Papam! ¡Para, papapam! ¡Y aquí! ¡Uy! ¡Pelea! Mira, pues que pelea, ¿no? ¡Jejeje! ¡Uf! ¡Pum! Y se abre. ¡Uy, cabrón! Casi me aviento así nomás. A lo güey. Mira. Una capsulita. Por eso eres subnormal. ¡Naaaa! ¡Jejeje! ¡Ahí estamos! El filmando porno de Yankee y su madre juntos. WTF. Encuentra una cuerva... Una cueva resguardada del viento. Seguramente fue donde encontramos con el tercer hueá del día, ¿eh? El martillote. ¡Chido! ¡Para, pam! ¡Para, pam! ¡Pam, pam! ¡Pam, pam! ¡Pam, pam! ¡Param! Creo que nos alcanzamos a hacer dos fases, ¿eh? ¿Lucha en el puente Helios será un jefe? ¿O qué? ¿O por qué el énfasis en lucha? Ah, por cierto. Vamos a hacer unas rutas, ¿eh? Para mejorar el poder del fuego. Que seguramente lo vamos a ocupar con el jefe. Yo creo. Pam, pam, pam. Ruta del tesoro. Con el tornado, ¿eh? Suéltalo, Kirpi ya. Uy, 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 uy. No se me va muy bien controlar el tornado, ¿eh? ¿Qué les dije? ¿Qué les dije? No, se me va. Mierda, uy, no voy a alcanzar, ¿eh? Me es imposible usar el tornado bien. Ahí está. Barra, Kirpi. Barra, Kirpi. Ok, ok, ok. Uy, ya se fue. Vamos. Uy, qué bueno soy. No. Me quedé afuera. Me quedé afuera. No puede ser. Uy. Dios mío. Dios mío. ¡No! Bajaron, ¿por qué? Me trollearon. Sube, sube, sube. ¡No puede ser! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Me choqué ahora, güey. ¡No le di! ¡No le di a ninguno! Soy un mil desgraciado. No puede ser. No puede ser esto, ¿eh? Es un juego. ¡Vamos! ¡Sí, llego! ¡Nueve segundos! ¡Vamos! ¡Ocho! ¡Vamos! ¡Uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! Casi se nos va, ¿eh? Casi se nos va. Supongo que seguiremos. O tal vez nos pida tres. Porque ya es como la segunda mejora, ¿no? Del fuego. Capaz sí pide más. ¡Ay, el tornado! ¡Ve cómo lo odio! Mira, este es de escopeta. A ver qué tal. Espero que mejor. ¡Francotirador! ¡Uy, de francotirador! ¡Guau! ¡Guau, fuu, fuá! ¿Ahí está? ¡No, no, no! ¿Ahí está? ¡Perfecto! ¡Uy, es que me desacomodé, güey! ¿Ahí está? Es como jugar al boliche, güey. ¡Pum! ¿Qué? Sobrevivieron. Ahí está, perfecto. ¿Y era el último? ¡Ah! No, no era el último. Me trollearon. Oye, desaparecen y luego me atacan, ¿eh? Ok. Lo tengo que cargar al máximo porque si no, no se mueren los rojos, ¿eh? Ahí está. Ok, 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 ok. ¡No! ¡Corre! ¡No le di mierda! Güey, el control me está trolleando. ¡Míralo, güey! Decidí torturarlo al final. Cuidado. Uy, uy. ¿Me siguen los cañones? No, ¿verdad? Au. ¿Sabes qué? Sin apuntar. Sin apuntar es mejor contra estos. Uy. Ya. Suficiente, por favor, paren. ¿No hay buena posición aquí o qué? ¿Ahí está? ¡Corre! Perfecto. Uy. Tardé en encontrar la posición, ¿eh? Ay, Dios mío. Gato, mira lo que mandó Flamita a Animanga, ¿verdad? Vamos a hacer uno más, ¿eh? Por si acaso. Por si nos piden más estrellitas. El momento de la tragedia. ¡No! Le ganó un Flygon. No, definitivamente he perdido el anime. Hoy he perdido el anime, gente. Chale, güey. ¿Estaba invicto el Dragon Age? Es re frustrante que uno se crea el Skull Gears Planet. Pues no era. Y esto según yo sí era, ¿eh? ¿O por qué o qué? A ver, me dice que volvemos a la ciudad. A lo mejor y solo me piden dos, entonces, ¿eh? Pa, pa, pam, pam, pa, pam, pa, pa, pam, pa, pam. Hoy murió el anime, qué bueno. Evolucionar. Ahora que... No, tenía como un dragón en el nombre, ¿no? ¿Qué será? A ver. ¿Qué? Vaya, ese es un plano, bla, bla, bla. Pues Gondino, sí se llamó la habilidad nueva. Ah, Dragofino, sí. Dragontino. Ah, sí, ocupo 13, que les dije. Siempre fue bueno. Pero la gente no se lo cree, en serio. No sé qué les pasa, pero... ¿En serio? ¿Por qué? Sí, está bastante creíble. O sea, no... ¿Se cree en eso por el podo multiversal que tal, eh? Ruta bomba en cadena. Vamos a darle. Se sacrificó para que Gengar se recuperara de toda la... Verga que le estaba comida antes de conseguir ese gigante a Max. Chale. Pobre dragón, eh. Murió por nuestros pecados, va. Ah, ¿vieron cómo controla las bombas, no? Me caigo. Ahí está. Chulada. Ah, te has solo sigo lanzando bombas a lo pendejo, eh. Les digo la verdad. Uy, no le dio. Chuparla. Perfecto. Ah, queda uno. Mierda. No le doy, eh. Ahí está. No le he dado, güey. Qué triste. Queda más. Ok, perfecto. Nos faltó uno, pero no hay pedo. Voy a ir para acá, eh. Para darle mejor. Nice. Y ahora sí, ¿no? Corre el Kirby. Lancé las bombas mal. Quería lanzar muchas al agua. Para que explotaran, pero... La choqué. Uh, lo peor que hubieran eso. Kirby te derrarista, güey. ¡No les doy! Perfecto. Mierda, las focas. Au. Cuidado. Cuidadito, cuidadito. Ok, perfecto. ¡Corre! ¡Kirby! Uf. Perfecto. Ábrete sésamo. Y GG, ¿no? Aquí. Nice. Costó, eh. Costó. Una vez en un server, Ibra dijo, yo no me creo descubrir que eres planetario. Como siempre, no se quiere creer nada. Que hace que un personaje que le gusta pierde. Y Alex le dijo a Rosales el por qué. Y el por qué no. Y ahora simplemente puso un gif de bomba de humo. Pues nomás no quiere creer, solo. Pero pues... ¿Qué vas a hacer con gente que no... Que no quiere aceptar hechos? Pues nada. Ni modo. Si ven en su burbuja, pues de modo. X. Solo ignóralos. A ver, quiero ver cómo es el fuego de dragón, güey. Suena épico, eh. A ver, Waddle Lee. Échale ganas. Pa, 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 pa. Hola, verga. Tengo como una garra en la cabeza, güey. Dragontino. ¿Por qué tanta celebración? ¿Es la evolución máxima o...? ¡Mira, a la verga! ¡Dragón a mí! ¡Gatú, verga, güey! Vecha esto. Lo puedo mover, eh, creo. ¿Lo puedo mover en pleno vuelo? ¡Venga, a tu madre! Soy un piromaníaco, güey. ¿Tú qué, Filín? ¿Tú qué, güey? Déjame, estoy loco. ¡A la verga! ¡Guau! ¡Venga, a tu madre, güey! ¡A la verga, güey! Está rotísimo, ¿no? Y venga, se bajó dos pokés de Reyhan y Lucario se bajó un Duraludón Gigamax sin Mega. ¿Hacía putazo limpio? ¡Qué grande, güey! Pam, 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 pam. Roserzit, te acabo de eliminar tu atracción del Sneak Peek. ¡No! Bueno, a rato reclamo o la vuelvo a subir, no sé. A la verga, el dragón a mí está cabrón, eh. Sigue la lucha en el puente. A ver... Espero que haya ya una lucha chingona si se llama lucha en el puente. Sigo porque la cabeza de tosa pierde. Pues ignora, Lolúa. No va a escuchar razones, la neta. A chuparla, cabrón. ¡Dragon a mí! ¿Crees que te tengo miedo, gilipollas? Soy el fuego encarnado. ¡Catú, verga! ¡Cómo destroza, eh! ¡Ay, pendeja! ¿Hola? ¡Ah, se está cubriendo! Ahí está. ¿Qué pedo, güey? No quiero nada de ti, güey. Muere. Arde en el infierno. Yo voy a seguir siendo el dragón a mí. Quiero vivir el dragón occidental. Bueno, oriental, ¿no? Porque es japonés. Muere, perra. ¡Dragon a mí! No, es como los incinera, güey. ¡A la verga! ¡Se me hizo daño! ¡Ah! No, mames. Se murió con mi presencia. ¿Vieron eso? Arde, puta. ¿Van a ser varios jefes o qué? Ganó megamente. Nice, nice. Aunque fue gracias al entrenamiento con Greninja. No hay pedo, Lucario. ¡No! ¡El fuego! ¡Uy! ¡Uy, uy, uy! Casi pierdo lo que más amo en la vida. ¡Hijo de puta! ¡Muere! ¡Oh, la verga! ¡Se me pegó! ¡Lo senté a la verga, güey! ¡Ya siéntate, cabrón! ¡Ya te vimos! ¡Uy, cuidado! ¡Catú, verga! ¡Estoy loco! ¡Estoy loco, cabrón! ¡Estoy loco, la verga! ¡Ni el martillo me importa, güey! ¡Yo solo quemo gente! ¡Muere! ¡Ay, se ocupa el martillo! ¡Mierda! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja! ¡Rápido entonces de que se aparezca! Bueno, ahí hay más fuego, ¿eh? ¡No hay pedo! ¡No hay pedo con eso! ¿Y esto? ¡Órale! ¡Órale! ¡Ya lo leí, Sikorny, pero al rato hago algo! ¡Que esto siempre pasa, güey! ¡Pum! ¡Arranca cuatro carteles de Se Busca! ¡Lol! ¡Ni los había visto, eh! ¿Qué? ¿Qué, qué, 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 qué? ¡Ay, ay, ay! ¡Pérate, güey! ¡No mames, con tu yauto! ¡Chinga tu madre! ¿Cómo acelero? ¡Turbo acelerón! ¡A la verga! ¡Me caí! ¡Mierda! ¡Mierda! Pues tengo que esperar otra vez, ¿eh? Esperar de nuevo. ¿Pasadizo secreto atrás a la izquierda? ¿Aquí o hablas del que ya entré? ¡Mannions! ¡Chópame el pene! ¡Llámame! No lo hice a la primera, ¡llámame! ¡No lo puedo repetir! ¡No jodas, padrino! ¡No me diga eso, por favor! ¡A ver! ¡Ah, ok, perfecto! ¡Era uno antes! ¡Uy, ok! ¡Uf! Pues supongo que ya no lo pasamos, ¿no? Sí se la creyó. ¡Ah, no mames! ¿Y tú por casualidad eres alguien tímido o si dejaste de serlo? Tímido no diría, ¿eh? Pero sí soy bastante callado. La verdad. ¡Corre! No soy muy bueno socializando. Vamos muy mal de tiempo ahora, ¿eh? Pero ya cuando agarro confianza, no. Me la llevo bastante a gusto. ¡Correle! ¡Kirby! ¡Kirby! ¡Vamos! 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 ¡A la verga! ¡Uf! ¡Ah, qué bueno soy, güey! ¡Uy! ¡Uy, uy, uy! ¡A la verga! Me estoy asando, güey, del calor. ¡Fum! Yo soy terrible socializando fuera de Discord. Yo... ¡Fua! Es que... Sí, hay personas que son así, güey. Simplemente, pues, son así, ¿sabes? Pero yo antes... Como a tu edad, sí... No, no me gusta hablar con nadie. Pero ya nomás fue cuestión de... De autoestima, güey. ¿Cómo bajo hasta allá? De autoestima y, pues... Puedo hablar con quien sea, ¿sabes? No me da pena ni nada. Muere, perra. Mmm... ¿Me suicido? Todo por ti, Waddle Dee. Espero que aceptes mi sacrificio. Sé libre. Ah, sí, llego. Ah, ok. Perfecto, ¿no? ¡Verga! ¿Van a ser varios o qué? Ah, su máquina. Dos morses. Mierda. ¿Dónde estoy? Wtf. ¡Me culean! Uy. No hubo nada, güey. Perfecto. ¿Me comió? ¿Me comió? ¿Uno fuera? Perfecto. Queda el gilipollas, Junior. Ah, mi hijo. Ni pa'l arranque, eh. ¡Ah, déjame! Uy. Se murió el cansancio, güey. Está por el culo. No. Ah. Dije, no puedo agarrar, güey. Pero le da un poder. Dale, verga. El poder de... Ese tipo. ¿De hielo? ¿Hielo morsés? Ok. A lo mejor será como estactalitas, algo así. Un discurso sí me da bien, pero en la vida real soy demasiado tímido y callado por hablar con alguien. Yo no tengo problemas de autoestima. Tengo confianza en mí, pero soy tímido por hablar. Ah, pues sí. A mí lo que me funcionó es... Por ejemplo, cuando vas a la tienda, o algo así. Intentar hablar con... Con el que te atienda, ¿no? Tipo... Ah, qué calor hace hoy, ¿no? Así. Conversaciones chiquitas. Que van... Te van ayudando, pues. A que ya no te dé pena hablar con... Otra gente. Ay, güey. Me estoy asando a la verga. Qué calor hace hoy hablando eso. Nerizo. Eri puñetón. Yo soy un psicópata. ¿Qué andar de psico andas? Esto va para por... Con mi familia no tengo ningún problema, claro. Me llevé... Me llevo perfecto con ellos y eso. Sí, está bien. 23. Sí nos alcanza, ¿no? Tenemos un chingo. Guacha, tenemos un... Ejército de Waddle. Llevamos una hora y seis. Creo que sí nos alcanza a hacer dos fases, ¿eh? Ok, nice. Por ejemplo, así me... ¿Es neta eso, dice? A la verga. O es puro mame. ¿No es rey de dede ese? Un rey bestial. ¿Es rey de dede? ¿Qué chingón? A la verga. Ah, pues claro. Es un puto castillo. No es una mansión. Es un castillo. Simón. No, pues eso explica muchas cosas, ¿eh? No te creas. Sí, sí. Eres pana. Y que le gana a Vegeta. Que se atruena el Vegeta, ¿no? ¿Qué nos llevamos? Uno, dos, tres o cuatro. El primero que diga es el que me llevo. Estamos entre el Guerren Lagann. Hielito. Fuego. Y... Chingaderas al azar. Tres. Vamos a llevarnos el foguito. Ya lo tenemos. Verga. Estaba viendo los comentarios. Me atacaron. Es un puto sech. Chinga tu madre. No podemos pasar al lado, ¿eh? Hay un chingo de jaulas, ¿verdad? También estuve rescatando a D.V.I.S. de seguro. ¿Me atacará con D.V.I.S.? Me voy a sentir mal si tengo que... Pegarle a Waddle Diz, güey. No, mira, tiene uno secuestrado. ¿O qué? ¿Qué hace? ¿Qué estás haciendo, D.V.I.S.? ¿Qué estás haciendo, D.V.I.? Cayó en una locura, la verga. Uy, sí me alcanzó a dar, mierda. ¿Pero por qué estás secuestrado de D.V.I.S.? Digo, Waddle Diz. Verga. Arden del infierno. Me voy. Mierda. Oye, hicieron un chingo el fueguito para alejarte. ¿Eh? ¡Muere! ¡Muere! Ardenarás en el infierno. Soy el espíritu de la venganza. Verga. Se me olvidó que está bombadísimo, güey. ¡Tu verga! Espérate, güey. ¿Qué haces? ¡A la verga! Voy a chuparla. ¡No, no, no! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ayuda! ¿Me quieres bombar? Estás muerto. ¡Uh! Parecía de clipping, güey. Es lo que iba a decir, güey. No mames. Puto D.V.D. Oye, qué fácil, ¿no? Pero sí me asusté. Martillo de D.V.D. ¡Ah, no! Bomba buscadora. De hecho, yo no me... No me lo puedo comer. No. No. Jejeje. No vean esto, banda. No vean esto. Es algo que tengo que hacer. Lo siento, D.V.D. Voy a acabar con tu sufrimiento. Ah, ya sé. Lo único que hice, ¿no? Ay, Dios mío. Ya se levantó. ¿Estás bien, D.V.D.? ¿Quieres un té? Solo se levantó. ¡Trágate el martillo de D.V.D.! Lo dejó tirado de seguro cuando agarré el pilar y no lo vi, ¿verdad? No mames, hubiera estado épico. ¡Ah! ¡El filín! ¡No! ¡Hijo de puta! ¡Ah! ¿Quiere mi hijo? ¡No! ¡Fail! Ahora, ¿de dónde voy a sacar mis wanks? ¿Y aquí qué, güey? Ya no hay camino. ¡Otra isla! ¡Ah! ¡Ah! ¡La roña! Mezeta Umbralía. ¡Gatumadre! La rey de D.V.D. capturó a Phil. Explora la siguiente área y rescátalo. ¡Órale! Ok, entonces, ¿es hasta acá? ¡Oh! Ok, si es otra isla, eh. Sigue, sigue, sigue. Ok, ok. Amigo mío. ¡Gatumadre, güey! Tal vez está poliseño como siempre, sí, ¿no? O tal vez lleva mucho tiempo aquí. A lo mejor funciona de diferente forma esta dimensión. No sé, me estoy inventando cosas, güey. Ya ves que también el señor Morse, güey. Es un Morse salvaje. Tal vez caen en la... En estado salvaje mientras más tiempo están ahí. Algo así. Se me ocurre qué pueda pasar. Si no, probablemente esté poseído. ¡No more wanks! Ando haciendo perfil de Moon Knight del UCM. ¡Uh! ¡Chulada, eh! Si no le das sistema solar, te voy a miar. Erial de la cuna de la vida. Vamos. A ver qué tal. Sí, me van a decir que cayó en la locura por estado salvaje o cosas así. El desierto, güey. Estamos en Sonora. ¡Muera puta! ¿Y ahora qué vamos a hacer sin el Phil? Bueno, no hacía nada Phil, ¿eh? Pero... ¡Qué ojete, güey! ¡Mira! Que somos coyotes, ¿no? Con la escopeta, güey. ¡Pinchos coyotes! ¡Ópale! ¿Estamos? Un cofre, lol. ¡Ah, mira! También tenemos que recolectar cosas. ¡Puta madre! ¡Me mordió un coyote, banda! ¡Me va a dar rabia! Oye, está muy grande esta zona, ¿no? ¿Puedo ir a donde yo quiera o qué? ¿Ira? Está muy grande la zona, güey. What the fuck? Me puede haber venido por aquí, güey. Y evitar problemas. Ah, por cierto. Creo que me dejé comentar y sin leer. A ver. Yo tengo el aire acondicionado prendido, así que no tengo calor. ¡Ay, qué a gusto, güey! ¡Qué a gusto! No mames, no saben el paro que hace el aire acondicionado, güey. En climas como este, güey. Y una vez que te acostumbras, güey. Cuando ya no tienes, dices... ¡Puta madre! ¡Me voy a morir, güey! Prefiero morirme a pasar este calor. A mí solo se me da bien cuando estoy en clases de mangas y eso. Pero no más porque me toca jugar con gente. Haz lo que te digo, lúa, de intentar entablar conversaciones chiquitas. Y te vas a acostumbrar machín, ¿eh? Ahí me funcionó bastante. Dispara tres llenas voladoras. Por aquí había otra. Le ganará cool a King Carrol en la revancha. Probablemente. ¿Te imaginas que el next time se escuche? ¡Eso te leen! ¡Mmm! ¡Ejejeje! ¿Qué? Vio los Pokecentauros, Pokecars, Pokesirenas. Y lo peor, alquimias de Pokémon Entrenador. Las Pokesirenas no las vi. Y creo que estoy feliz. Pero todo lo demás, desgraciadamente, sí lo vi, güey. ¡Viu! Pokesirenas, what the fuck, güey. Me quedé loco, ¿eh? Ahora le voy más a Wolf. ¡No! Él es... Ah, sí, ya leí. Oigan, lo que dije un poco arriba era porque... Porque se volvió loco. Está locuaz. Muere, perra. Ok. Verga. No salte bien. Aquí mero. Ok. Y, por último, acá. Nice. Ok. Segunda pieza, ¿eh? ¡Amoñón! De uña pa. ¡No! Pendejo, por estar leyendo. No, cálcule bien el salto. Eh... Me dijo, güey, what the... Perdón, si el tema de decir Steamio salió de mí y de la nada. Ah, está bien. Me agrada que me pregunten esas cosas. Sale buena conversación aquí en el directo. Para, pa, pa, para, pa, para, pa. ¿Qué son esas madres, güey? What the fuck? No se mueven, güey. Me siento mal por pegarles. A la verga, ¿qué es eso? Puto monstruo, muere. ¿Qué es esa cosa? Qué mierda, güey. Ah, sobrevivió. Ahí está. El pro. Pienso que DC es gay, eso no es pro. ¿Eh? ¡Órale, perro! Un cofre. Ah, mira. Dile a Chucky si quieres ser tu tilina y ya. Eh, eh, esto... ¿Quieres ser mi tilina? No, dudo que haya gente así, güey. Ven, si es Squishly extraviado. Pac-Man, llamen al Pikachu. Se te quita la pena. Es penudo el UA. Gato, ¿tú tuviste una crush? Eh, fue así. La mayor parte en primaria, secundaria. Ya en prepa dije, ah, es pura mamada. ¡Mierda, me voy a morir! ¡Uf! Dije, ah, es pura mamada, güey. ¡Qué hueva! Yo me dedico a... Y ya, he sido feliz desde entonces. ¡Vale, güey! Perfecto. Nada más, güey. Hacer parkour con esta mamada ha estado difícil, eh. Lo bueno que salta alto, güey. ¿Si no? Me suicidio, chavalín. ¡A la verga! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡A la verga! Güey, no sabía pa' dónde iba a caer eso, güey. Me asusté. Punto de control. Ok. Oye, esta zona está gigante, eh. Es como una fase normal. Va a haber una pelea, güey. De a huevo. A chuparla, cabrón. No le quito nada, güey. Es una mierda esta pistola. Me voy a convertir en Sonic mejor. O sea, ahora soy City Block. A la verga. ¡No, pinche Sonic foder! No sirvió. ¡No! Me están culiendo. Ferb, ya sé qué vamos a hacer hoy. ¡No, no le di mierda! ¡Ja, ja, ja, ja! A chuparla. ¡Puta madre, güey! ¡Qué habilidades de mierda para pelear con este güey! ¡Ah! ¡Uf! A chuparla. ¡Llora, güey, llora! ¡Ay, ay! ¡Mierda! ¡Ah! ¡Uh! ¡Qué plot armor tengo, eh! ¿Te gusta, putita? Putite. Miren cómo me persigue. Este perrevergue. Mierda. Pensé que iba a parar, güey. Te regalo, güey. ¿Amaste? Ok. Ahora sí, ahora sí. Ahora sí, impea Pikachu. No mames. ¿Me llevo el tornado? Vamos a llevarnos el tornado. X. Ahí estamos. En resumen, arriba es la soltería. ¡Ándale! ¡Pam, pa, pam, 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 pam. ¡Oh! ¡Mira una cápsula! Es como hacer parkour con una piedra en la coja. ¡Machín! Está bien difícil de calcular a dónde saltar. Ahora, Waddley. ¿Cuántos serán, güey? Porque llevamos un 3. Verga, esta fase va a estar larguísima o qué. Si Thor gana a Spongebob Boy, regresará. El tipo del comentario ese toda rara de... ...de Black Goku. Erizo cristalino. Tercera mejora del erizo, eh. Chido. Creo que ya no hay nada más, eh. Eso creo. No hubo nada, al menos. No hubo nada, eh. Mi Thor estompea. Chiquita, lo que pasa es que le pegaste cuando no... ...cuando se presentaba. Igual también lo que teníamos que hacer era... ...agarar las estrellitas y lanzárselos. Era lo que le hacía más daño. ¿Qué opinan de los que piensan que Death Brawl tiene un patrón? Se me hace bien pendejo usar teorías... ...huleras, güey. Verga. Ay, 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 ay. Sí, literal, hay mil ejemplos para cada situación, güey. Ahí está un panecito. Kirby Frances. Se va a caer esta madre. Ahí estamos. Nice. Aquí dijo que nosotros estemos tan retrasados. En el video del icono, todo raro. ¿Está? ¡A la verga! Kirby, despierta. Verga, que sí me suicida. Ya amenazó a Death Brawl. ¿Qué pedo? La gente se toma muy en serio. Las peleas de momentos ficticios, güey. A verga, me voy a morir. Uf. Oye, ¿cómo rompo esto, güey? Es una serie. Ah, ya vi cómo, gracias. ¿No se cae? Oye, qué mierda, ¿no? El torneo debería quitar la arena de ahí. Ah, ¿mola? ¿No te quieres caer o aquí estamos jugando, vaya? Ah, ya, ok. Ya entendí cómo. Puta madre, güey. Quítate. Ay, me lo comí sin querer. Bueno. ¿Qué se le va a hacer, no? ¿Qué opinas del mote que le puse ahora a Infernave? ¿Cuál era? No recuerdo cuál era. ¿Me recuerdas? Ahí está. Ahí está. Y ahora sí se cae, ¿no? Perfecto. Perfecto. ¿Es un Guadaldee? ¿Qué haces en un cofre, güey? No mames, está a punto de ahogarse, ¿no? Pobrecito. ¡Fu! ¿Estamos? Mira una cueva. LOL. L-O-L. Sin ofender, pero del... ¿Cómo? Pero de los que más abusan de esas teorías son los que están obsesionados con un macho por el punto de buscar cualquier cosa para que ese personaje gane. Sí, igual también ten en cuenta que la gente estaba nerviosa cuando su personaje favorito está a punto de perder, güey. Entonces es normal que busquen cositas, no que los tranquilicen, pero si ya saben que ese tipo de cosas es básicamente mierda. Así que me han shippeado con un chingo, hasta tengo miedo de que me shippeen con uno del server y ya no quiero un chip. Ya no lo menciones. Está girando, Kirby. LOL. Es el invento del gobierno, teoría. Es un invento, ¿no? Para desviar recursos de Benzinger. Es una empresa fantasma, güey. Mira, como Indiana Jones. Fium, fium. Ahí está. Pam, 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 pam. ¡Uh! ¡Ah! ¡Uy! Estuvo un centímetro, ¿vieron eso? No mames. Pam, pam, pam. Tan giroso lo puse. ¡Ah, sí, cierto! Sí, sí. Lo vi, está chingado, ¿eh? La verdad sí le quedan los movimientos. Por cierto, yo no estoy tan a favor de estar uni. Pero decir que no es uni porque no destruye un árbol. Ándale, son anti-fits, ¿no? Que son... Es mejor siempre tomar lo mayor que han hecho. Porque los... Pues el entretenimiento primero es eso, entretenimiento. Y luego si acaso buscan darle un poder fijo a un personaje, ¿no? Si ocupan que Superman le gane Batman, güey. Porque el cómic es de Batman. Y necesita seguir la historia. Pues le va a ganar Batman, güey, ¿sabes? No puedes decir a Superman, está pendejo. Porque le ganó Batman una vez, güey. Aunque destruya al pinche universo, güey. Con mover su dedo, güey. Pam, pam, pam. Rebusar frames donde el personaje solo grita Simón. Pues también quieren aplicarles al... Spider-Man del UCM, me acuerdo. Que según la armadura se destruyó con un... Un ataque muro o algo así. En el Spider-Man World Royale, güey. Decían, ah, entonces la armadura es muro, güey. ¿Cómo, verga? La armadura va a ser muro, güey, por favor. Yo tengo que wanker al DP. Porque bufearon a Gintoki a Planeta. ¿Quién es Gintoki, güey? ¿El Gintoki o qué? Que dije que la varita era de Steven porque ganaba. Porque jaja, sonaba exacto. Sí, güey, eran ya patadas de ahogado, güey. No, estoy viendo que agarró la varita. Déjame. Chale, güey. Fue un día triste para el servidor. No te lo voy a negar. ¡Ay, pendejo! Muere. Te iba a dejar vivir, güey. ¡Puta madre, güey! ¿Qué mierda de poder es esto? Lo quiero soltar, güey, pero... Capaz sí lo ocupo todavía. ¡Verga! ¡Qué mierda de esas cosas, güey! Y está. ¿Y esto? ¡Ah! ¡Verga! ¿Soy yo? Se laggeó tantillo esa madre, güey. Porque no lo ocupaba, ¿eh? ¡Qué mierda! Gato Tom Tart. Sobre todo por el testarazo. La cabeza dura de Tanger. Y el cambio de marcha. Simón. Luego también que tenía hoja aguda, ¿no? Y hoja, pues, queda chingón como espada, güey. Mola. Bueno, mano, ¿puedo aguantar un arma que la armada se rompió o algo así? Dijeron. Admiti que andru doma. Pueblo y MFTL. ¡No! La verdad, a mí me da asco y pena comer antes. La gente va evolucionando. Me acuerdo que a tu edad me daba vergüenza las cosas que hacía como... Como un mes antes, ¿sabes? Decía, verga, ¿por qué hice esas cosas, güey? Pero nada, es parte de crecer, güey. Todo le has dado a cringe su video del pasado, ¿sabes? Ahí está más. Oja, güey, el llamo fusión por la no salida de fuego. Queda mamón, ¿eh? Queda mamalón. Oye, pues la fase duró un chingo, ¿eh? Ay, me faltó una diana. No me acordé. Qué pendejo. Vence al tornado con el anillo. A la verga. ¿Y cómo se llega ahí con el anillo en primer lugar? Me da cringe cuando el fan de Gato, please. No. O sea, cuando eras God, ¿verdad? Ya no eres God. Y te da pena porque ya no lo eres. Entiendo. Pam. Como de mi interior cuenta. Sí pasa, sí pasa. No se preocupen. Es literal cosa de crecer, güey. Solo cuando aceptas lo que eras antes. Y ya te vale verga, güey. Es mucho más fácil tener confianza en uno mismo. Wow. Por ejemplo, a mí me da cringe el comentario que hice en el video de... Del... ¿Cómo se llama? El güey de Ben 10. Verga, se me fue su nombre por completo. Me di chistes, güey. Pero, pues, no lo agarré, güey. Porque me vale verga, ¿sabes? No representa lo que pienso ahorita, güey. Búsqueda del oasis. Ala, 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 ala. Por cierto, pues, sí sigue a Rango en Twitter. Está en chingar el Twitter de Rango. Me da risa. No vas por él. Tengo Twitter casi, casi. ¡Fium! Ni me acordaba que tenía el fueguito, güey. De chuparla. Mira, es como un hotel, ¿no? Era una alberca, esta madre. ¿Por qué un hotel en el desierto, güey? ¿Qué pedo? Los de Sonora son medio raritos, güey. Yo solo le hacía caso a güeyes que me respondían cuando me preguntaban niveles. Gato, cuando la NASA anuncia que el universo va a ser destruido y cree que fue alguien X. Para decirse la pila. Para que lo cambien en ficción sin límites. ¿Y esto? Es como muy sospechosa esta puerta, ¿no? Hay un Waddle D. Ni idea. Verga, me está esquivando todo. Uf, muere puta. Creo que solo es decoración, ¿eh? Hay varias. ¿Estamos? No, me lo hicieron. Tribago, andan. Hotel, tribago. ¿Cómo jodía ese anuncio antes, verdad? ¿Alguien se acuerda de eso? Me da risa que quiero invitar un salvavidas. Qué bonito se ve. Quítate, puta. Porque todos los Fits unidad eran sobrecargados o algo así. Ah, yo vi cómo ran mi lado estrella acá. ¿A la verga estrella? O sea, estaba el tiro de Booster Gold, ¿eh? No chigengues. Cuidado. Cuidado. Nice. Chupadla. Y por aquí se pasa, ¿no? Mira, mira. Si no estoy pendejo, ¿eh? Parece, pero no. Ah, mira, aquí hay una alberquita. A gusto, cabrones. A gusto. Hombre, no digan GPI porque sí los invito aquí a mi alberquita, ¿eh? Han envasado. Pero ahora que de verdad comprendo la serie y que soy fan. Dice que K.U. es estrella y sí sé que Randy, Danny y Steven son muchísimo más que difícil. ¿Ah, Steven le daban un edificio? ¿Qué mierda, no? Ahora el actor del Hotel Trivago fue arrestado para conseguir agresión y agresión sexual. ¡Vete a la verga! Sí, bueno, porque sus flits eran sobrecargados o algo así. ¡No mames! Mira, un chingo de dinero. ¡Ah, weón! ¿Y esto qué es? Ah, una nuez. Comidita. Aunque ya estoy full curado, ¿eh? A mimir. A dar mir, cabrones. Toma, tú no asiste en la piscina secreta. Ya desperta, Kirby. Suficiente. Ah, vuelve a aparecer. Nice. Qué bonito. Todos antes eran en edificio. Güey, es que cuando alguien no sabe el nivel de un personaje, le dan edificio, güey. Nada más. Está bien cagado, güey. ¿Cuántos personajes tienen edificio, güey? O dicen que son edificios. ¡A la verga! ¿Qué es esa madresota? ¿No le hago nada? ¿Es inmortal? No mames. ¿Es 5D esta madre o qué? ¿Ve? ¿Es inmune a mis ataques? What the fuck. ¿Estás en los santos? Es Sonora, güey. Te da gusto. No, pues vámonos, güey. Qué puto miedo. Qué puto... Beyond era difícil, güey. ¿Qué tal a verga? Sí, no, porque no me mostró nada. Hora de chuparla, cabrón. Son como los de Mario esas cosas, ¿no? Que salen justamente en el... Mira una iguana. En el desierto igual. ¿Qué tal a verga el dragón, güey? Ok. Me di en la madre. No me deja pasar, güey. Chúpala. A chuparla, chaval. A chuparla, chaval. ¿Jefe o qué? Casi. ¡Amoño! Ahí está. Piscina con clima de sol. A gusto, a gusto. La neta. Hola. Adiós. A lo mejor me debería llevar el cuchillo, ¿eh? Contra estos güeyes. Ahora que lo pienso. ¡No mames! ¡Otra vez esta cosa, güey! Verga. Hay un güey del día atrapado, ¿eh? Le va a reventar la cabeza, güey. Verga, si me une al fuego a este planter. Es mi polla. Oilo, oilo, oilo. El morrillo. Argumentos del por qué le ganas a Wolf. Uno, danza espada, le haría tu escudo y a mi mierda. Ojalá, ¿eh? Ojalá. Dios te oiga, venja. Porque a mi Dios ya me abandonó. ¿Y esto? Concha de tu madre, dice, está comiendo helado. ¡No! ¿Hola? A gusto. ¿Y aquí qué? Transformosis. Saltar, pero no ni madres, güey. ¡Yahú! ¡Yahú! Verga. ¡Yahú! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Agramos viada? ¡Perfecto! A gusto, cabrón. A gusto. Me saca dos meses, dice. Como dos décadas, güey. Se ve un mamón en la puerta, ¿eh? Mira, elotes. Nada más, si estamos en México, ¿eh? ¡Qué mamada! Si es sonora, güey. Ok, señor. Gracias. ¿No llevamos el gorro en la gana? Se antoja, ¿no? ¡Pium! ¡No mames! ¿Otra vez tú, güey? ¿No te cansas de mamar o qué? ¡Pum, pum, 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 pum! ¡A chuparla! ¿Y sabes qué? Tú también por healing, güey. ¡Vámonos! Nada más me hace daño, güey. Pero si voy por abajo. No chingues. Vale, puto. A ver, dice que vaya por abajo, güey. Pero ya vi que me hace daño. ¿Cómo? ¿Entonces cómo, güey? ¿Cómo quieres que haga esa madre? Oh, que la mamada, güey. No tengo idea, ¿eh? No puedo pasar, güey. No seas mamón. A lo mejor tengo que rodearlo así. No. No tengo idea, ¿eh? ¡Oh, mames! A ver, ¿puedo pasar abajo de él? Pero más daño en cuanto salga, ¿ok? Sí, ok, entiendo. ¡Ah! Tengo que limpiar, ¿no? Momento Mary Sunshine. Ahora se entiendo. Ahora sí, puto. Bañate, puto Taku. A gusto, cabrón. Bañadito. ¿Y cómo escupo todo el agua, güey? Ahí está. Ok. Oye, gato. ¿Te gustaría ver un bufeo que un miembro de Ficción Sin Mites le metió a Kirby? Ah, pásalo al server. ¿Cómo le haría? Verga. Ok. Una parte morada, iba a decir. No veo ni madres. Me está tapando la cámara, güey. Así lo que ustedes ven, güey. Yo es lo que veo. No veo ni madres ahí. A ver. Chuparla. Ok, ¿y otra? Chuparla. ¿Otra? Ok. Y ahora me faltan dos, ¿eh? Ahora me falta uno. Pero ya se pasaron. Cuando estaba leyendo el comentario, creo. A ver. Lo puedo volver a intentar, yo creo. Ahí está, ¿no? Ok. Aquí. Muy bien. Perfecto. Segundo. Ese era el que me faltaba. Muere. Me gusta picarlos, no más. Ahí está. Perfecto. Aquí había otro. Y ya solo queda el final. Nice. Camina contra... Giro Zeppelin. No me gusta mucho. La verdad. Gracias, Roxine, por ese follow. Eres parte de la bandita, bro. Espero que te la pases muy bien. Estamos aquí con el Kirby. El Kirby bonito. El Kirby chiquito. Ahí está. No se hemos saltado ninguno. Eso es bueno. Gato, hay un tiempo límite de las reacciones. Pues, de preferencia, como 10 minutos, diría. Pero no es que haya como una regla, ¿sabes? ¡Pum! Ah, mira, sobrevivió. ¡Qué mamada! Verga, otro de esos, eh. Nice. ¿Y esto qué va a hacer, güey? ¡Ah! Lo sube. ¿Te puedo quitar el taladro? Hay una recompensa de quitar habilidades. Pero mira. Por ser nuevo, va. Me quité el taladro. Igual creo que vamos a ocupar nada más el agua. Espero. Si yo no sé cómo le voy a hacer. Báñense, culeros. Mira. Una cápsula. Sabe que iba a haber algo oculto, ¿eh? ¡Báñate, puto! Ahí está. Y explota, güey. Porque no puede vivir sin estar sucio. Ay, ¿qué pedo? Está ahí lodo aquí. Ahí estamos. Con el Mario Sunshine, ¿no? Y rescatamos a todos, güey. Hace mucho que no lo hacíamos. Toma agüita. El server de antes se burlaba de cosas como Mario Sistema Solar Galáctico o Kira Multiversal. Del Kirby creo que no, ¿eh? Sube Kirby. Ah, perfecto. Ya pasamos el nivel. Los gaviotas. Uy, güey. Este nivel está larguito, ¿eh? Del... De... De este mundo, güey. Vencedos Toxicroax. Acabamos todo, lol. Creo que es el primero que acabamos todo, ¿no? Nice. Pam, 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 pam. ¿Qué opinas de Comisan? Eh, vi como cinco capítulos por ahí. Está chistoso con el doblaje. En japanes no lo vi. Pero sí está chistoso. No lo he acabado por cuestión de tiempo, pero luego yo me lo aviento, yo creo. Creo que acaba de salir la temporada 2. Entonces... Va chingón, yo creo. Todos los Guadaldees por primera vez, creo. Eh, sí, respondí lo de Reacciones Lua. Ay. Pero igual te vuelvo a decir. Diría que como 10 minutos. Pero no hay como una regla, ¿sabes? A de, ah, no puede durar este tiempo. Pam, 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 pam. Sería más de preferencia. Centro Comercial, otro Centro Comercial. Está chingón Sonora, ¿eh? Pero actualmente es más de debate si analizar el de... ¿Cómo? ¿Me perdí de algo? Ah, Gato, ¿tú sabes por qué odian a... No sé quién es BHBlackHat? Pero actualmente es más de debate si analizar el de... Antes era muy Dead Paran. ¿A BlackHat? Ni idea, güey. A mí me gusta mucho BlackHat. Está bien, verga, villanos, güey. Creo que último nivel, ¿eh? Porque sí están bastante tardaditos. Pensé que del... Ah, ah. No, ya nos habla. Que alcanzábamos a acabar todo. Pero ni idea. Qué bonito está, ¿no? Fight me. Boom. Ah, 35 sillas mucho, eh, creo. También depende de qué sea, güey. Pero sí. ¿Y aquí qué hay? Nada, ¿no? También destruí esta madre, güey. Atrápame si puedes, healing. Ok, este sí me atrapó. Mierda. ¿Nos dormimos o qué? Jamás entenderé por qué lo odian. No sé, pues porque está UP a lo mejor. O tienen envidia de que sea creación mexicana, güey. Chúpala. Oh, la verdad es que está súper UP la espada de Meta Knight, güey. Aquí estamos. ¿Será otra fase? No. Perfecto. Porque no me quiero perder nada, ¿eh? Creo que había otro camino atrás. A ver. Por aquí había otro camino, ¿no? El Ims. Ah, pues solo dinero. Chido. Aunque. Ah, no, puedo subir aquí. Nada más era un videl del ánimo de Kirby de... ¿Qué hay que al donde sale Meta Knight español? Nada más creo que le metan a Knight español, ¿eh? Pero suena épico. Ay, mi... Pendejo. Muere. Ya no puedo lanzar rayitos, te odio. A ver, aquí ocupa un cono de a huevos, supongo. Sería lo más obvio de pensar. No te vi. A la verga. No es un cono. Ah, sí, es un cono. Pero no es un cono, ¿sabes? Es un cono helado. Quítense, gilipollas. Pero no es un cono de... De esos de carretera, ¿eh? A la verga. Ahí está. ¿Y aquí qué? Kirby levitación, ¿eh? Parece duoscula esa madre, wey. Wtf. Tengo el de por aquí, ¿eh? ¿Ocupo algo circular? ¡No! Ya no volé, wey. ¿Qué mamada? Se cansó el Kirby, wey. ¿Está? ¿Dónde estará esa cosa? Es algo circular. Yo soy circular. ¿No puedo entrar? No, no vale. ¡Ay, verga! ¡Uf! Hola, Wolfie. ¿Cómo estás, bro? Bienvenido. Muchos a combatar se enojaron con las de Farrell. Pero yo también me enojaría si la... Si uno de mis personajes favoritos fuera dos FPS. Es una pelea, wey. ¡Bum! Aquí está. Ok, ok. Ahora sí. Ahora lo difícil va a ser no partirme la madre, wey. ¡Verga! ¡No! ¡Verga! Me estoy a punto de morir, wey. ¡Uf! Aparecieron de la nada, ¿eh? En mi defensa. Ahí está. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios mío! El primero apenas, ¿eh? No nos hemos pasado ninguno. Y eso está bastante, bastante chido. Un video de 15 minutos sobre las pelis culeras de Ben 10 y se afoqué. Creo que ya lo vi, ¿eh? Creo que ya lo vi. Se llama como los live action de Ben 10 son raros, ¿no? ¡Ay! ¿Qué pedo? ¿Me golpeó una caja? ¿En serio? ¿Una caja de cartón? No chingues. Hacían cosas como que Akuma era su frente a su Kukuseiain 3. ¡A la vergue! Ah, pues sí está cabrón eso. Madre puta. Pensé que llegamos sin saltar. Miedo. ¡No! Creo que uno y me muero, ¿eh? Un putazo y me muero. ¡Uy! ¡Mierda! ¡Pérrega! ¿Qué? Ocuparé eso, ¿no? ¡Pum, pum, pum! Digo, ¡uh! ¡Uh! Ahí está. ¡Ay, Dios! El de Ruslan. No me acuerdo cómo se llamaba, pero creo que sí es ese, ¿no? Creo que tiene portada al Mateya Gris, güey. Se veía bien raro. ¡A la verga! ¡Chingen a su madre! Oye, dejan refrescos. Si eso me cura, güey. No me había dado cuenta. Tú no me te cabra. Tú no lo usen. Tú no me te cabra, saramba, biche. Tú no me te cabra. Sí, lo vi entonces. Es de chingón. ¿Comes? ¡No! Me humillaron en directo. Para pa pa pam. Para pa pa ram. Para pa pa pam. Necesitamos. Oye. ¿Qué pedo con estas fases, güey? ¿Por qué? Puta madre. Las fases anteriores a este mundo, güey. Eran como... Como por secciones, ¿sabes? Que llegabas a un lugar y cargaba otra zona. Y así, y así, y así. Y esto ya nomás son zonas gigantes, güey. Que carga desde el inicio. Verga. Verga. Me quitaron la espada. Estaban más chingonas así, ¿verdad? Se sienten más grandes. Más vergas, güey. Mejor diseñadas. Mola. Hay un chesco, eh. ¡Ay, pendejo! No te vi. A mí mirar, cabrancete. Épale. Ocupar el cuchillo está muy sospechoso, ¿no? Y suena algo, güey. Y aquí ya no suena. No, sí suena. Muy sospechoso, ¿no? Muy sospechoso. Vamos a hacer primero lo de aquí. Y me voy a llevar el chingadero hasta el azar, eh. Porque está rarito. Pongámoslo así. Ah, aquí está, güey. ¡Catú verga! Uy, no me acuerdo cómo se usa, güey. Cuidadito, Wazowski. Aguas, aguas. Épale, siéntate, carnal. Uy, uy. Uy. Relájala, relájala. Relájala, raja. Uy, pendejo. ¡Chingadero hasta el azar! ¡A la verga! ¡No! Uf. No le di mierda. Está, leímos Machin, eh. Se cagó, de hecho. Muerto. Ahí estamos. Ok. Ah, neta, que teníamos un combo. No me acordaba. Ahí está. Gato, ¿qué es foder? Foder es que para su tier pierde todo. O sea, como decir... No, no tengo un ejemplo, pero sí, tipo... Ah, es foder en los que son nivel isla, ¿no? Porque todos le ganan, güey. ¿Cómo llego ahí? ¿Hay algo que no estoy viendo? Ah. Justo la cámara me tapaba, güey. Wtf. Había un clavo ahí, supongo. Perfecto. ¿Qué onda, Benjana? ¿Cómo estás? Martillo prehistórico. Ok, mola. Me acuerdo que no les vi a alguien decir que Ryu se bajaba el Pokeverso. A la verga. Sigue sonando el Waddle Dee, güey. Me voy a volver loco. ¿Dónde estás? Pero también sonaba afuera, ¿verdad? Va a ser acá. Pa, 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 pam. Y decirme el argentino. Ay, pendejo. Chúpala. Nada más que no le doy, güey. Ahí está. Perfecto. Suena por aquí, ¿eh? Va a ser en ese cubro, a lo mejor, güey. Pobrecito. Chúpala. Chúpala, dije. Ocupo... ¿Qué ocuparía el reloj este, no? ¿Cómo lo tiro, güey? Muy sospechoso, ¿eh? Pendejo. Qué bregaso me dio, ¿no? Otro Venja, ándale. Venja 2. Ocupo el circular, güey. Pero, what the fuck. Va a ser el reloj, güey. Da huevo. El pez, ¿cómo lo bajo? No, está allá, está allá, está allá. Ya lo vi. ¿O no? ¿Qué es eso? Hay un cono. No, es una cápsula. Pero yo no quiero un cono. No. Uf. Aquí se ocupa el cono. Dios mío. No sé ni qué onda, ¿eh? Le quería pegar al de hielo, pero bueno. Ahí está. Le erizo, güey. Prueba 3 tipos de helado. No mames. Chúpala. Perfecto. Casi no llego, eh, creo. Un isla baj... ¿Cómo? Un isla bajándose. Ah, un isla bajándose. No sé leer ya, güey. Acabé la fase. Y yo pensé que era un Waddle Dee normal. Qué pendejo. Me aventé así como así. No. Charlie. Charlie. Ay, me faltó el puto reloj. Qué asco. Mierda, güey. A la verga. Pues nos lo pasamos rápido y creo que alcanzamos a ser el jefe. Mira, tómate la locomotora. No mames. ¿Viste la nueva Doctor Strange? Sí, me encantó, ¿eh? Fácil. Top 5 de mis películas favoritas del MCU, ¿eh? Cañón de luz, Luna. De luz de Luna. No es la última fase, ¿eh? Entonces, no sigue el jefe. Yo creo que la vamos a dejar para el próximo directo de Kirby, ¿eh? Porque ya vamos para dos horas. Sigue este y ya lo hago el jefe, güey. Que sabe Dios qué será. Gato, descubrí que los de Inazoma no necesitan estar en un partido o algo así. O algo de relación al fútbol para hacerlos súper técnicas. Nice. Reacciona a... Va, pues... Lo voy a recibir a YouTube. Así que muchas gracias por ver. Dale like, suscríbete. Y vamos a dejar el videíto de Kirby hasta aquí. Muchas gracias.